El día de hoy amigos, me voy a someter a algo que probablemente termine demasiado cansado Porque como ya saben, mi esposa Paulina está embarazada Y ya tenemos rato queriendo grabar este video Aprovechando que estamos en casa, pues voy a aprovechar para grabar Últimamente los antojos de la embarazada se han vuelto demasiado... ¿Cómo se puede decir, amor? Van subiendo de nivel Van subiendo de nivel, es la palabra, junto yo con ella Ponga pretexto tú Es la verdad Así que en este video vamos a complacer a mi esposa hermosa Con este bebecito hermoso que tiene aquí adentro Ponte al lado ¡Ah, la bestia ya se le nota, amigo! Vean nada más ¿Cómo la ves, amor? ¿Me vas a poner a hacer muchas cosas o no? Todo lo que tú quieras el día de hoy, te lo voy a complacer Seguro Segurísimo Todo lo que yo quieras Todo lo que tú quieras Bueno, tengo mucho ahí una lista de cuándo ya quería que hicieras Sale pues, vamos adelante, vámonos Bueno, pues ya vamos a comenzar, amigos, con este gran video ¿Qué es lo que vas a querer primero, amor? ¿Qué se te antoja? Aquí lo traigo yo ir aquí ¿Qué se te antoja? Yo tengo muchas ganas de pozole Como esto de que ya da las fiestas patrias y que no sé qué Se te revolvió ahí el estómago con un pozolazo Pues sí, cómo no, estoy tan caliente Ahorita lo que tú me pides, mi amor, te lo voy a hacer Vamos a dar aquí un pequeño comunicado Ya ven que en la pestaña de comunidad le puse Que ya tenemos varios días encerrados aquí en nuestra casa Por eso, este video lo voy a grabar dentro de mi casa Como les dije, ya tenía yo pensado grabarlo Pero afuera, así de que Amor, ¿sabes qué? Si me tocan los churros Y no sé, arrancarme por los churros Pero el día de hoy lo vamos a hacer aquí adentro Y todo te lo voy a hacer, pues te voy a cocinar todo el día Para mí mejor, a gusto Así que nosotros no podemos salir de nuestra casa Porque en nuestra ciudad estamos viendo un ¿Cómo se puede decir? Un detalle Un detalle de seguridad Y así que espero que disfruten este video Vamos a empezar con el pozole Oigan amigos, previo a esto Qué bueno que ya tenemos todo para hacer el pozole Porque nosotros hicimos el mandado Como para, ¿cuántos éramos? ¿Unos 20 días? Sí Hace tres días más o menos hicimos el mandado Porque pretendemos estar aquí encerrados Yo tenía pensado hacer recetas Pero este video se me hace chilo Con placerte mejor Con placerte al bebecito Ey, ¿el nombre qué rollo? Ya tenemos que cogerlo Ya lo tenemos ahí Más allá que para acá Sale Entonces, miren, lo que vamos a utilizar para el pozole Voy a utilizar retazo con hueso Vamos a utilizar carne de cerdo Y aparte, casi todo tiene huesito Para que el pozole sepa macizo Pero primeramente vamos a hacer lo que viene siendo el preparado de los chiles ¿Cómo la ves? Muy bien Sale pues Sale, y aquí te veo Arre Primeramente amigos, vamos a empezar a hacer los chiles Como les dije, vamos a poner los chiles guajillos ¿Cuántos? Unos, como unos, unos 15 chiles yo creo guajillos ¿Quince? Para que tenga sabor machín 15 chiles guajillos Y de, vamos a utilizar chile ancho Así es como yo hago esta receta, ¿eh? ¿No creen que? Ya habías hecho pozole, mi panchero ¿Cómo? ¿No te acuerdas que le hice al David y a la Betty? Ah, es cierto, no me acordaba Sale Chile ancho, este es el que le da machín sabor al pozole ¿El chile ancho? El chile ancho El chile guajillo le da como un tipo picor sabor Pero este, este le agrega puro, puro sabor Son 5 chiles de guajillo Oh, 5 chiles ancho Y 15 guajillos Sale Y luego chiles de árbol para que pique Porque yo sé que a ti te gusta La gente me va a regañar Es que no debes de comer chiles Nomás poquitos 3, 4, 5 Arre Esto lo vamos a pasar a hervir y a licuar, vámonos Ya lo que pasa es que ya hidraté los chiles Nomás aquí Le puse agua caliente de ahí de la Del fregadero Del fregadero Los ponemos aquí para licuar Bueno, miren Ya tengo hambre Está bien, pues discúlpame Vamos a licuar chile guajillo, chile ancho Un poco de comino Yo pienso que la mitad de este recipientito Que esto dice que mide un octavo de copa Sale, vámonos Pimienta Esta sí entera Vámonos ¿Qué traes pues? Que siempre lo echas así Así es No, no, el chiste es que ahora hay que mejorar Orégano Sale Te quiere ver muy pro con la cucharilla ¿Ajo? Tiene como 5 años con esa cucharada Oye, sí, pero pues hay que utilizarla hace un día, ¿no? Y mira Se le pone vinagre, pero no tenemos vinagre Le voy a poner vinagre de arroz ¿Sí? ¿Vaya hasta arriba? No, pero a mí se me toca esto Ah, bueno ¿Para qué dice que no tenemos? Panchero Un chorrito, un chorrito ¿Cómo te gusta meterle salsa? Salsa ¿Qué? Mentele salsa a los tacos Sale Y entonces Un poquito del caldito De los que nos sobró de los chiles Para que no se vaya a atascar la de esto No estaba grabando No me digas eso ¿Puedo? ¿Qué grabaron? ¿Qué te gusta? ¡Alsí! ¿Qué de la vermin? No, si estás grabando Hombre Mejor no voy a decir nada Porque capaz me pasa Y... Miren Licuamos 3, 2, 1, 0 Oye, oye, oye Estás utilizando mucho traste Yo te voy a poner Lo voy a lavar ¿Cuál es tu preocupación? Mira Aquí está ya Déjalo, déjalo Ahí está, mira Con el pulgo ¡Ay, padre santo! Ahí está, mira Lo vamos a colar Lo colamos Oye, ¿cómo te veías tú en MasterChef? Perrón La neta, yo sí le haría Sí le haría competición A toda esa gente Que va a MasterChef Ya ves el vato este El mentado ¿Cómo se llama? El Ricardo Ah, el Ricardo Nunca cocinó nada Y lo metieron en la casa Los famosos Y ni un 5 Ni una quesadilla cocinó Dísela Pues yo también Nunca vi nada Dale Mira, aquí tenemos la pulpa Lo que voy a hacer Es que la voy a licuar de nuevo Entonces la voy a licuar Con agua Y para volverla a colar Sale Ya tenemos listo Adentro de la olla Lo que viene siendo El chile Ya colado, mira Y vamos a pasar Con la carne Esto se llama Espinazo con hueso Lo vamos a echar aquí Ahora tenemos Pierna de puerco Vamos a poner La pierna de puerco Pura carnita Vamos a comer Pura carnífera Aquí se opta Por ponerle un poco De ¿Cómo se llama ese? Grano La hojita esta Laurel Laurel Pero no tenemos Laurel Y como para ir a la tienda Por laurel Y mira Lo vamos a revolver Bastante bien No, y tampoco había Rábano en la tienda Entonces vamos a hacerlo Con lo que tenemos Sí, porque aquí Y mira Una cosa importante Este pozole Lo voy a hacer De manera más Más moderna Lo voy a hacer En esta olla Que se llama Instant Pot Prácticamente Esta olla Cocina las cosas A presión Y pues Hay cuenta que Esta onda En un segundo está Le agrego un poco De agua Le vamos a poner 30 minutos Y le vamos a poner A la presión A lo más alto posible Y le vamos a poner Que estamos cocinando Le ponemos Meat 30 minutos Presión cook Al máximo Ponemos la olla Y lo único Que tenemos que hacer Es taparla Y listo Ah, la sal Me faltó poner la sal Le ponemos salesita A ver Lo voy a mostrar Aquí a la gente Ya con eso La neta amigos El que no cocina Es por huevón Sí Porque esta olla Y no sale tan cara Esa olla Sale como menos Ojalá no pagara Como se diga Simón Nos la regalaron En la boda Para empezar Simón Mi prima Caro Le mandó un salud Un saludazo Así que miren Ahí lo único Que es que la pongo Aquí ahorita va a empezar A ya que la olla Agarre presión Va a empezar A marcar ya el tiempo Así que Es todo Nos vamos a esperar La media hora Y después le echamos El grano Y le voy a poner Un poquito más Sale Muy bien Miren amigos Ya pasó el tiempo Fíjense nada más Cómo se ve la carne Ya está casi deshaciéndose Aunque le falta Un poquito más Ahora le vamos a agregar El grano Para que se integre Y se cocine Porque el grano No lo puedes poner Junto con todo lo demás Así que Aquí lo revolvemos Y yo creo que Le vamos a poner Un poquito más de agua Para que tenga Un poco más de caldo Ahí está con eso Le ponemos 20 minutos más Y yo creo que con eso Lo vamos a tapar Le agrego aquí Los 20 minutos Taz, taz, taz Y jala maraca En 20 minutos nos vemos Vámonos A ver Pues ya quedó este jale Vamos a destaparlo Aquí como pueden ver Le estoy sacando la presión A la olla Muy importante Porque si no Pues de hecho no abre Miren Ah no, si abre Quiero que vean Quiero que vean ¡Éjole! ¡Ja, ja! Quiero que vean amigos El pozolito Ahora sí Está listo Para servirse ¡Ánimo! ¡Listo! Aquí está tu pozole Que me pediste Espero que el bebecito Lo reciba De la mejor manera Se mira Se mira bastante bien Hay que A ver Lo quieres probar así Primero sin nada A ver Jálale A ver si me pasé Le faltó algo A ver qué tal La neta Es que quiero que vean El color El color lo dice todo Tiene bastante chile Mira se me está haciendo Agua a la boca Vamos a pasar Está muy bueno La neta Se la rifó La instampo Ah ¿Y todo esto qué? Miren Todos los toppings Aguacate Ella no Tú no comes Con aguacate El pozole No No hombre No sabes lo que te estás perdiendo Mira Déjame sirvo Mira Te voy a mostrar Cómo Es que a mí me gusta Comer el pozole Yo lo que hago Primeramente es Ponerle un poco de crema A una tostada Un poco de crema Y luego Le pongo un poco De aguacate Ah Yo creí que el aguacate Lo Lo metí al caldo No No, no, no Lo hacía así Como la carne Mira ve La carne se deshace Loco A ver Ve nomás Nomás le hago así Y ve se deshace Mira se me está Bueno Bueno le pongo Le pongo Este jale Ey sabes que lo único que faltó La coquita El rábano Ay es que ya no Pues Por cierta situación No encontré rábano Le pongo un poco de cebollita Un poco de lechuga Ey Ustedes comen El pozole con lechuga O con repollo Repollo Es que de hecho Nala 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 Déjate También de hecho Busqué repollo Ey Espérate Nala No, no Deja grabar Si sale aquí la cámara Es por la nala Y luego mira Le pongo un toque de limón Así nomás Tras, tras, tras Y le pego Mira Y le pego Una mordidita Ay pa Ay no Ya, ya quiero comer Hombre compa Una chulada esto A la combinación liberada El aguacate Definitivamente Amigos No puede faltar En el pozole A mi me gusta Si Espero que a la gente También Para mi gusto A mi me encanta El rábano Si es que le faltó El rábano Pero no podemos salir Pues No, no, no O vamos al otro No, no creo Ay le pego Ay le carne ¿No le echaste carne? Espérate Espérate Es que la voy a morder La carne mejor No, no Te vas a ver igual Amor Echale la carnita Encima Así Ándale Ahí está ¿Limón no te gusta? Dale Tú sin limón Sale Yo sin limón Arruina los cargos Jálate Ni modo ¿Levanta el evento o no? Si está mejor el evento Ah Es lo que te digo Sale Vamos a pasar A configurarnos Hombre compa Mira Configuro aquí el sistema Sale Limoncito Chilito Chilito también Y la coquita Y la coquita Mira Ay padrino Provecho La neta Me está gustando este video Te voy a complacer Más seguido Ay pues Ojalá Sale Ya tienes todo el día Tocando hacia acá Y es hora que se ponga a hacer algo Ey 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 ¿Qué estás haciendo? Ya tienes todo el día tocando eso Ponte a chambiar Ya sé Te voy a poner a hacer una tarea Que la verdad Es muy cansado para mí Toquete Ya sé Que ya le hace falta Que te toque una canción Ya cantaste mucho A ver Dime Que te pongas a limpiar el reloj Ey no Esa marecita Para la ver Mi compa Pero no nomás así Por encima Profundo Que quites todo Porque yo no puedo Está pesado eso Está bien Sin pa Hay que darle para adelante Ya déjame Ya déjame eso Se te va a desafinar De tanta tocada No al revés Ya estaba Ya casi Le sacaba la que quería Ey Me tienes que hacer caso Cuando yo te diga Vale 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 Ey ¿Y esa cara qué? Nada Espérate jugando Entonces ¿Cómo quieres que lo limpie? Así a fondo Profundo Que lo desarme Arpo Arpo Aló Que huyente Ves Esperancito Oye Desarmaste Que El ¿Qué es eso? Pues es que es el vidrio De la Es que lo de tú Y que desarmá Porque a veces Se le Hay cuenta De ya Ir aquí Por ejemplo Este vidrio va aquí Hay cuenta que Se le mete por aquí El caldito así a veces De la fruta De las verduras De la carne Y pues aquí Lo estoy limpiando a fondo Mira Yo creo que esta madre Pues no lo sabes quitar tú No No sé Me da miedo Imagínate me corto así La neta Lo voy a dejar al llavazo Con cuidado Con cuidado Porque ahorita no estamos Para ir a ningún lado Si te pasa Dale Dale pues Ahorita vas a ver Cómo te voy a dejar el refri Yo creo que nunca 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 Ey Lo voy a dejar Pasar a ver Así que Que todas las mujeres Que están viendo este video Van a envidiar A un marido como yo Mira Me va a decir La gente que No Es que Esto es una vez No Es que Es que mira Yo te voy a hacer una cosa Y tú estás testigo de eso Cuando yo limpio algo Eso sí Eso sí Me paso de lanza Sí No No es raro Que limpio O sea No es como que limpies diario Pero Nunca limpio No No Nomás cuando yo Me voy a Mazatlán Que te voy Sí Cuando ella se va Por ejemplo Yo a veces La cocina la limpio a fondo Pero no creen que es una limpieza Por encima No Yo agarro Todos los productos Y la limpio Esquinita por esquinita La cocina Tú deberías de hacer la segunda vez Al mes así profundo Estaría bien El horno Ya ves que la otra vez Lo desarmé Por completo Para poder limpiarlo Igual este El refri se tiene que desarmar Porque caen líquidos Que la neta No Que no Que no puedes quitar Pero bueno Lo voy a tomar Con mucho cuidado Porque Sí Con cuidado Pero No lo voy a dejar de grabar Y ya concéntrate En limpiar esto Vale Bye ¿Qué estás haciendo pues? No pues ahora lo que sí Síguela Aquí lo que ensuciamos Te ves bien cansado Ando bien verbiado ya Es que le ¿Quieres ver cómo quedó el refri? A ver Ya lo quiero enseñar A la gente Mira Limpiecito El refri lo desarmé Por completo Como puedes ver Te organicé las aguas Los tés El agua jamaica Este aquí Todo el desmadre Pero Lo más importante Son los congelados Mira Te organicé Todos El pollo Pescado Salmón Acá tenemos Carne Ay ya Te felicito La neta Gracias Hiciste un gran trabajo Pero todavía te falta No pero esto Ya la parrilla Está bien pelada Y diles Cómo tú haces el aseo Cómo lo hago Buscando Echaza Ay ahorita Mejor tu tip Yo lo que hago amigos A mí no me gusta Traspear Yo lo que prefiero Es este jale Mira Le recomiendo Comprar uno de estos Y así se va a hacer El jale Mira Le abres a la llave O con cualquier cosa No arroz Voy a echar a perderte Aquí Mira Cuando yo la vi Cuando yo primero La primera vez que vi eso Me ataque la verdad Bueno Ya lo vamos a ir Si por alguna otra razón Aquí nomás chispié Nomás limpio Antes de que Antes de que Acá allá Mira Lo limpio Todo lo Lo mojadito Mira Chécate Pero no le echas Del olor Si no Pues yo no acostumbro Que huela bonito a la casa Para eso está el difusor Que te compré El bien caro de París Pero sabes que ahorita No puedo andar oliendo Mucho eso Bueno Mira bueno Este es el hecho Fabuloso Pero Y eso Todo eso Si ha visto como limpian Los vidrios En los semáforos Ajá Prácticamente estoy haciendo Lo mismo con el piso Acuérdate que los Que los tallos así Donde haya Oye la gente va a creer Que todo esto salió ahorita Mira Mira Uy Se fue hasta abajo Del refri Ay Pues no soy perfecto Voy a tener que mover el refri Y mira Si vas a sacar Toda el agua Una vez que sacas Toda el agua Dejas el piso Prácticamente Limpiecito ¿Por qué? Porque lo limpiaste Con agua pues No es la misma Una trapeada Mira Donde quedaron Rastros de agua Con una franelita Nomás le hago así Si parece una cenicienta Si la neta Y ya mira Chécate Limpiecito quedó el piso Pues allá te quedó Una mancha Bueno Ahorita la quito pues Te miras bien cansado ya Mira y ahora sigue Esta onda Es algo que Que La neta Yo siempre te he explicado Y he visto que Ya me vas a criticar No Es que los vidrios Se tienen que limpiar Con dos franelas Ahora el ron Es el que sabe Más de acero Mira Los vidrios Se limpian Con dos franelas Primero con una mojada Y luego con una Completamente seca Para que no quede Nada de rastro Ya ves que queda Como Se ve como tallado Con un trapo seco Mira Lo haces cuadrito Y te da lizarra Y ahorita vas a ver Cómo va a quedar Reluciendo de limpio Esto Bueno Te voy a dejar Que termines No te voy a No te voy a Concentrar aquí Y miren Así es como quedó La parrilla Súper limpia Aquí no pasó nada Aún se sigue viendo La cocina Como el primer día Que quedó Terminada Listo para lo que sigue Leves Ya voy a despertar El rostro Porque ya es bien tarde Ya quiero que me haga De comer Esto no se acaba Hasta que se acaba Alexa Encienda la luz Hey Ya levántate Pues ya hijo Ya dormiste mucho Tengo hambre Tenemos hambre Necesitamos comida Y ya sé que quiero Ah bueno Queremos comer carne Se me toca algo de carne Así Un tipila Eso no se acaba Eso no se acaba Hasta que se acaba Bueno Alivianese Parece que tú estás embarazado Mira Como viví tan que anoche Pues sí Estás cuidando aquí Alivianese Alivianate Vámonos Vámonos Rápido Rápido Bueno amigos Ya me alivié Ya me aliviané Ya me desperté Pues anoche me dormí bien tarde Por eso es que Estaba dormido hasta tarde Y me dormí como a las 8 Atento a todo lo que pasaba Y el día de hoy Pues ya me dijo La embarazada ¿Eh? A las 8 de la mañana Sí a las 8 de la mañana Y como ya me dijo La embarazada Quiere comer ahora La neta Ahorita que Que me desperté Sinceramente No entendí muy bien Lo único que entendí Que quería Era carne Sí Carne así nomás Si te toca carne Sí pues una carnita exótica Ay Ahorita amigos Como pueden ver Pues aquí tengo el asador Pero No hay carbón Así que lo que se me ocurre Es hacer la carnita Ya sea en el horno Bueno Ahorita voy a ver Cómo lo hago Ya estoy medio Medio acá carburando ¿Qué voy a hacer de comer? Te voy a hacer una carnita amor Una picaña Porque tenemos varias carnes ahí Te voy a hacer una picaña Yo sé que a ti Te gusta mucho la papa Ay me encanta Te voy a hacer una picaña Con papa Y ahí voy a ver un invento Sale Sale Ahí voy para allá Lo que quieres Para darme de comer Y también estoy haciendo Recalentado Para el pozole Porque ahorita van a venir Mis hermanos Y mis cuñados Aquí a la casa Y le estoy haciendo Más pozole Así que pues A la embarazada Se le antojó La carne Vamos a hacerle carne Sale Miren amigos Esta es la pieza Que me voy a encargar De preparar Esta es una pieza De picaña Como pueden saber La picaña Es una carne Que tiene bastante grasa Por arriba Pero por dentro Es muy magra Así que lo que voy a hacer La voy a partir En dos trozos Grandes de carne Para hacerlo Personal Pues Bueno Entonces lo que voy a hacer Como les dije Voy a partir Dos trozos de carne Jala maraca Sale Sale Ya tenemos el primero Ahora el segundo Miren Ya tenemos Las dos piezas Uno para Paulina Y uno para mí Entonces Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a hacer Como unas pequeñas aberturas A la grasa Para que se cocine Bastante parejo Miren Unas pequeñas aberturas De esta manera Sale Sale Ahora en diagonal Para que quede Como una X Marcada Miren Ya que tenemos Así la carne Lo que voy a hacer Es que la voy a marinar Para esto Le voy a poner Un poquito De aceite de oliva Para que se le peguen Bastante bien El sazón La sal En esta Esto lo voy a sazonar Con puro sal Y pimienta Sale Me voy a aventar Un sazonador sencillo Pura sal Gruesa Y pimientita Padrino Por todos los lados Para que quede Bastante bien La pimientita Esto le va a dar Bastante sabor Y yo creo que ya Con esto Lo voy a poner A reposar Un momento Mientras hago Lo demás Arre Vámonos Ahí tenemos Salpimentada La carne Miren Se me están tocando Machín Bueno amigos Miren aquí Lo que hice Fue que Partí unas papas Puse a hervir agua Y voy a hacer Un puré de papa Pero a mi me gusta Que quede así Como Con cubito De papa No se si me explico Que no quede solo El puré Pues así que Vamos a poner El puré A ver que tal Sin temor al éxito Vámonos Aquí lo vamos a dejar Amigos Hasta que ya Este la papa Vamos a calarlo Con un cuchillo Hasta que se hunda Quiere decir que ya está Así que vamos a ver Que tal Quiero que vean amigos El recalentado Ya está Le puse un poco Más de carne Para que Pues ahorita Como va a haber visitas Sepa más No pero ve wey Ve este jale Se me hace que me voy a chingar Un platito De pozole también Ay a todos los que Te están antojando Hay una disculpa La verdad Que es algo hermoso La comida Es mi mejor pasatiempo La comida Me voy a servir un poquito La neta A ver Comenta si crees Que el recalentado Sabe mejor Que recién hecha la comida A ver Vamos a ver El pozolito A ver como está Es que sabes algo Lo que tiene el pozol Amigos Es de que El grano Como se sigue cociendo Sigue soltando Ese caldito Y aparte La carne La que ya estaba Se deshizo por completo Y como le puse Carne nueva Se juntó los sabores La verdad Que quedó increíble El sabor Que buen recalentado Pues la carneta Que le voy a hacer Aquí a mi mujer Y a mi niño Hermoso Precioso Va a estar bien bueno Oye Ustedes creen Que cuando uno Le das de comer Amor ¿Tú crees Que cuando estás comiendo El bebé El bebé Reciente Lo que estás comiendo No sé exactamente No sabe Según yo no Según ella no Pero Pero gallo Si estás viendo Este video Es un complemento Cuando veas Este video Ya que este grande Ya ve lo que estoy Haciendo por tu mamá Y por ti Dale Ahora lo que Lo que sigue Vamos a hacer Una mantequillita Aquí Vamos a hacer Una crema Que le voy a poner Encima al corte Amor Ahorita no me estabas ayudando Porque te estabas alistando Pero lo bueno Que ya estás aquí Me hacías mucha falta Porque la verdad Es muy difícil Grabar solo Mira Esta crema Que voy a hacer Ya previamente Yo piqué Piqué ¿Cómo se dice? Ajo Y le puse ajo A esta crema Bien finamente picado Así que Va a estar bien perra Esa crema Vamos a ponerlo aquí Junto con la mantequillita Mira Esta crema Va a estar Fuera de serie Amor Esta crema Es lo que Le vamos a poner Encima al corte Esta la estoy haciendo A fuego lento Porque no quiero Que se me queme Ahorita lo que voy a hacer Es que le voy a agregar Un poco de leche Y mira Las papas Vamos a checarlas Cómo van Oye Y también incluyen Que tú vas a hacer A lavar los trases Y todo eso Si Todo A la papa Le falta todavía Está Está casi lista La papa Amigos El cuchillo Se tiene que ir liso En caliente Ahí está Vamos a esperar Unos 5 minutos Y vamos a seguir Con la crema Esta Como les dije A esta crema Le puse Un poco De De Ajo Ajo picado No lo alcancé a grabar Pero tiene ajo picado Crema Le voy a poner Un poco de sal Y pimienta Pimientita Sale Un poquito de pimienta Nomás La salsa La voy a poner Al último Porque no quiero Que esté muy salada Pero quiero que veas Que perra se ve Oye Que tiene esa Es crema Es como una crema Vichelat Como llama Vichelat Se llama Ay no Nunca había escuchado Eso yo Sale Mira Ahora sigue La estrella de la noche La carnita Vela nomás Ya la tengo lista La cremita Ya quedó Vamos a esperar Que se derrita La mantequilla La neta Que si está Haciendo mucha hambre Amor Ya que está lista La mantequilla Vamos a pasar A poner el corte Mira Lo vamos a orar Vamos a sellarlo Por todas las partes Tras 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 Y al último Lo vamos a tapar A fuego lento Para que se cocine Por dentro Sale Compa Las papitas Ya están listas Lo que voy a hacer Es que las voy a pasar A un recipiente A un bowl Como este Y Vamos a empezar A machacar Como les dije No sé si les dije Ahorita Pero a mi me gusta Que la papa Este como crujientita O sea que no sea Como un solo puré ¿Sabes como? Que tenga trocitos Que tenga textura Más que nada Es la palabra Y aparte No me gusta quitar La cáscara A ti también ¿Va? Si No tengo problema Y miren La carne La estamos sellando Por todos lados Acércate aquí La tomita esta Mira Quiero que veas Como va el doradito Ahora vamos a voltearlo Por el otro ángulo El chiste es que Se va a voltear Por todos los ángulos Amigos Quiero que veas Como se ve tu carne Te la dejé Tres cuartos Porque como tú Estás embarazada No puedes comer carne A término medio Y A ver Ya le voy a echar La porción mágica Lo que voy a hacer Ahora es que Le voy a poner Esta porción exótica Que me aventé Mira Se la voy a poner Aquí a un ladito Ahí está Mira Pero Eso no es todo Le voy a poner encima Una cebollita Que es como crocante Mira Y ahí quedó lista La creación De esta noche Una picañita Quiero que veas Muy rico ¿Cómo te caería? Excelente Yo tengo hambre Siéntate Sale pues Vamos Gatos Ni siquiera le sale Pruébalo Quiero ver Que me digan La verdad Ya le voy a mucha hambre Ya Pobrecito Bebecito Tiene hambre Con la mamá A ver Ponle carnita Sale ¿Qué? Creí que No, no Cómete la carnita Con todo Y Vamos No, no Mira Está suavecita La carne Te lo aseguro Está muy bueno A ver Hace un pedazo Quiero que hagas un pedazo Con todos los poderes Que le pongas carne Ese pedacito de carne Con la cebollita Y con puré Ya ve Aprovecho Está muy buena La cebolla Le da un toque especial Es que la cebolla Amigos Es crocante Y la carne Enchilosita Así es Es jalapeña Y me encanta Habanero Que a mí me encanta Bueno Ahora sigo yo Ahora sigo yo Tengo mucha hambre También ¿De mi carne? No Yo de mi carne Sale Ay, ay No me aguanté amigos Y ya lo quiero probar Miren esta chulada La carne En su punto No, me pasé de danza A ver Miren Vamos a partir la carnita Ve ¿Viste cómo se deshizo la carne? De volada Se partió Mira Le pongo un poco de puré Un poco Le echaste un montón Cebollita crujiente Que para esta receta amigos Utilicé una cebollita Que venden en el Costco Miren Esta cebolla La venden en el Costco Cebolla a fuego Está pasada de lanza Se la ponen encima De la carnita Con puré No, esto se fue al cielo Sí Sí Y tú también A ver Sin la neta compa Qué buen día Ay, sí Ojalá que Me pidas más seguido Que te cocine Ay, pues por mí encantada Y lavar los trastes también Eso no me gusta Así que descansa Descansa Porque tienes que dejarla Cocina limpia Cuando uno hace de comer Está bien Se ensucia mucho Voy a pasar a comer Allá en la mesa Bien Sí, porque yo también No he terminado Ya quiero comer a vos Ey ¿Qué tienes? Nada aquí nomás Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado Coqueta Es la primera vez Que me lo dicen Para de sufrir Ey, tú Tazo dorado ¿Qué? Ya sé que quiero que me hagas ¿Qué quieres? ¿Un postre? Se me antojó Un postrecito Déjate así nomás Así déjalo ¿Qué? Yo ya sé Qué te voy a hacer Qué manchero Y si te equivocas ¿Qué? Te lo voy a regresar A ver, dime nomás Que quieres No me digas No, no Ahorita no voy a lo Pero dime ¿Qué se te antoja? Algo refrescante ¿Hay un mango En el refri? Dos Un mango Ay Chamoy Pues ahí aviéntate algo ¿Qué será bueno hacer? Bueno, ahorita vamos Vamos a ver qué hago Sale, vamos Sale, pues Lo que te voy a hacer Te voy a hacer una mangoneta Ah, bueno Va a ser como un frappé de mango Te lo aseguro que te va a gustar Porque sé que te gusta a ti Lo acidito Así picocito Aquí voy a licuar mango Con un poco de chamoy Y hielo Y es todo Esto vas a ver Rapidísimo Vas a salir Mira Le ponemos machín hielo Para que salga frappiado Tiene que ser mucho hielo Sale Mira, chamoy Mango ¿No se le pone agua? ¿No se le pone agua? Si quieres Pero yo quiero que salga espeso Ah, bueno Sale Voy a licuarla Se va a quemar la nutribule Vámonos, vámonos Ahorita que salgan La gente ya que está servido Para que lo va a tomar Le voy a poner un poco de chamoy aquí Está bien perro este postre Y no me pidas Hagas el suyo Ya dijo Mira Hombre, compa Qué chulada Así nomás de sencillo No ocupa mucho circo Venga tu máquina Mira, espérate Falta todavía la decoración final Le pongo pulpa de mango de verdad Espérate, eso no es todo Tengo aquí Miguelito Eso me gusta más Miguelito sabritas Mira Y aparte Y aparte Ya por último Le agrego un poco de chamoy A quien de aquí se le antojó Este es un antojo de embarazo 100% Quiero que veas A ver, pruébalo A ver, cuenta que te estás comiendo algo Acá de donde un restaurante exótico Está muy bueno la de tam ¿Estás pasada de verniz o no? Sí, me pasé Oye, ¿en cuánto lo hiciste? Es que aquí se improvisa Aquí hacemos la cosa bien ¿Por qué te ríes? Nomás, sí Dale Me voy a tener que hacer uno yo A ver cómo tal Cómo sale Muchas gracias Dale Mi vida ya miré de frente Me bajaron del mocho de la muerte Por eso el apodo De carra que me encago Cuando se atravesaron